Yo llamo tu amor, perfecto amor, que me he visto que es tu. Para mí, no puedo entender, pero él me ama, no lo prometo, pero él me ocurrirá. Todo mi ser se lleva de él, porque profundo y perfecto es su amor. No lo puedo entender, pero él me ama, no lo comprendo, pero él me ocurrirá. Todo mi ser se lleva de él, porque profundo y perfecto es su amor. No puedo entender, pero él me ama, no lo comprendo, pero él me ocurrirá. Todo mi ser se lleva de él, porque profundo y perfecto es su amor. Todo mi ser se lleva de él, porque profundo y perfecto es su amor. Todo mi ser se lleva de él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, perfecto amor. Yo llamo tu amor, perfecto es su amor, perfecto es su amor. Aprocicem, esperanza, truco, chica, truco, chica. Adiós. 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 Adiós.